Como una heroína que podría solucionar sus problemáticas, los líderes del corregimiento del centro recibieron a la candidata Claudia Andrade, con mucho entusiasmo y fe. Somos un territorio donde se ha hecho industria petrolera durante más de 100 años y pues los pasivos ambientales que quedan son grandes, evidenciando así pues contaminación de fuentes hídricas, contaminación de tierras y esto también hasta inclusive del aire. Estos campesinos emberracados por la falta de servicio de agua potable durante varios días le presentaron su interminable lista de necesidades a Claudia Andrade, con la esperanza de que ella pueda hacer justicia a esta comunidad asentada sobre minas de petróleo y gas. Sorprendentemente a esta comunidad rural no les llegan las regalías del oro negro. Que la gente esté tan apática, tan dolida, porque la gente ha creído en cada propuesta, cuatrenio tras cuatrenio, y que hoy en día el corregimiento está viviendo las mismas problemáticas que se viven en toda Barranca Bermeja, de manera especial en el casco urbano. Un patinódromo y una plazoleta cultural a medio terminar son los únicos escenarios de recreación para los niños y jóvenes. La primera alcaldesa, sorprendida del atraso en que está sumida la comunidad, les aseguró que ella llegó a su territorio para no permitir que esos cinco contratistas se sigan robando los recursos de los barranqueños. Gracias.